La agencia del Grupo Q en Pérez de León tiene el vehículo Chevrolet que usted anda buscando. Sedanes, hatchback, comerciales, pick-ups, SUV. Para cualquier gusto y presupuesto, el Chevrolet que usted ocupe lo está esperando. Aquí en nuestra sucursal en Pérez de León contamos con la Chevrolet Cactiva de 7 pasajeros. Es un vehículo lujoso SUV y en este momento lo tenemos en promoción. Los hatchback que ofrece Chevrolet lo están esperando con variedad de opciones de financiamiento. Contamos con variedad de modelos en la marca Chevrolet para los amantes de los pick-ups. Tenemos la línea colorado, tenemos la línea silberado. Para los vehículos pequeños tenemos el Spar Go que ahora lo conocemos como un Spar clásico. Y tenemos la nueva generación que sería el Spar NG. En este caso tenemos buenos precios, tenemos cabros manuales y cajas automáticas también. Y si usted quiere un vehículo ejecutivo, también Chevrolet tiene un modelo elegante con todas las comodidades. Un carro que usted disfrutará al máximo. En nuestra sucursal contamos ya con el Chevrolet Cruze. La nueva línea es un 2017, está recién salido al país. Esa es la línea ejecutiva en lo que son los Sedanes. Usted los puede encontrar en la agencia ubicada frente a la carretera interamericana Sur. Vea el carro de sus sueños en el Showroom que tienen todos los modelos de sus sueños. Visite esta agencia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y si no puede entre semana, también está abierta los sábados de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde.